¡Hermano se fue! ¡Habia el tómalo, no cuyo! ¡No, no! ¡No cuyo! ¡No, no, no! ¡Porque no te metes a esa guay en la reaja como se la metia tu mamá, ¡Saporte concha también, hijo de la mil puta mamá que andan chupando un pichulo para todos los ricos, ¡No, no, 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 no! ¡Eri puro hueón, no más, chiquillo, recule, tienen un pura cari encima y los concho también hijo de la perra! ¡Más encima voy a ir más negros, que es mi pichulo, tonto, zapa, recule, hijo de la puta, sí! ¡Eri puro hueón, no más, chuchotus, mare! Más encima eres una pistola de juguete, plástica, la weón maraco, re culiao, tienes que estar con guas, weón, no como vos, por pollo, weón, eres un puro weón, no vas concha de la concha de tu madre, hijo de la perra, hacha, si, puro weón, puro zapo, re culiao. Puro weón, no vas, chiquillo, re concha de tu madre, andas con guas de plástico, no chucha de tu madre, weón, negro, culiao, feo, ¿cómo estáis concha de tu madre, hijo de la mil maracas? Cállate a weonao. ¿Qué, weón, tío, no concha de tu madre?